Ahora hablemos del caso de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, quien aseguran tener grabaciones de llamadas telefónicas que claramente lo estarían implicando con delitos como narcotráfico, violencia y otro tipo de crímenes. Pero los fiscales encargados de este juicio contra el llamado El Menchito indicaron tener además los testimonios de personas que trabajaron directamente con este acusado. Pero hay que recordar que El Menchito es uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y en estos momentos está siendo procesado aquí en Estados Unidos. Un hombre que subía el muro que divide a Estados Unidos de México, esto cerca de San Diego. La patrulla fronteriza lo encontró en la parte más alta de la pared y tuvo que llamar.